hola chicos qué tal espero que estemos bien y con buena energía yo soy eric méndez y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde les quiero mostrar el proceso de este videojuego que estoy haciendo en realidad aumentada de zombie no pues chicos yo me he divertido mucho con este proceso y se los quiero compartir para que lo puedan disfrutar listo y pues ya pronto estaré subiendo la segunda parte de cómo se va finalizando cómo se va renderizando los personajes y pues nada chicos no era más y espero que disfruten mucho de este proceso entonces chicos nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.